¿Usted sabe, licenciada, que yo estuve en un pequeño percance en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva? Nosotros somos abogados de Juan Francisco Peña López, cariñosamente John Berry. ¿Qué resultaría ser que... ¿Cómo el nombre? ¿Cómo el nombre? Juan Francisco Peña López, cariñosamente John Berry, o artísticamente John Berry. ¿Qué resultaría ser que nosotros teníamos una audiencia hoy en donde sometimos a este difamado licharlatán de Rafael Guerrero Méndez y él no se presentó a la audiencia. Llegó tarde a la audiencia y se levantó hasta de no acuerdo y se fijó para el día 8 de octubre para conocer pruebas y fondos. Luego que salimos al pasillo, el señor fue a agredirme y a quererme meter terror a mí. ¿Pero y por qué? Yo no sé, porque a John Berry él ni siquiera lo miró. Y ahí no iban a los puños y como seis policías me agarraron sin... Para guerrero que se prepare, que me va a tener que meter los puños a mí también porque esa querella va y no pistola. Esa querella va y no pistola. Para ver si es verdad que es un león, que él es un comehombre. Vamos a llamar a John Berry a ver si está disponible. Llama ahí a John Berry. ¿Aló? Ah, no, no, todavía no. ¿Aló? Bueno, no lo coge. Llamada a rechazar. Bueno, el tema... El tema que el tipo trató de mentirmente... No, yo no cojo esa. De que vamos a hacerlo aquí. Si no lo hago, hacemos aquí. Porque si, ok. Digo, no, pues vamos para allá abajo y nos matamos allá abajo. No, no matarse como usted quiere. Yo no cojo esa, se lo dije yo. Los abogados intervinieron, la policía. ¿No hubo alguien que grabar esa vaina? Nadie grabó eso. Coño, usted tiene que llevarme a mí, ni que sea, para yo darle un cantinazo. Pues sí, entonces... Él tenía otra audiencia donde era sometido por el señor Rolando Rosado Mateo. Ese sí iba a conocer por el informe. No sé en qué quedó eso. Era la número seis, nosotros era la número dos. No, que se prepare, que la mía va y nos pitó la pocha aquí. Pero también me dijo ese abogado, que tiene otro caso nuevo en contra de él, el abogado Rosado Mateo. Bueno, yo lo que sé es que nos vamos a ver allá, nos vamos a ver. Si pueden ayudarme con la foto, muchachos, vamos a ver. Si nos pueden ayudar por la gente, los muchachos que están ahí con la foto y eso, nosotros vayamos hablando, que nos vayan poniendo foto y eso. Ayúdennos con eso, porque usted sabe que tengo un programa en vivo. Y es bueno que la gente sepa y se presente la foto de quien uno habla. Exacto, el señor Rafael Guerrero. Rafael Guerrero, que se prepare porque vamos por tu cabeza, señor Guerrero. Si es lo que usted quiere el problema, el problema daremos. Como tendrá una fiscal que también va a tener problemas, la tal Rosa Molano. Claro, también le vamos a dar problemas a eso. Rosana Molano y tú el que se mete en el medio también. Yo tengo una audiencia el 27 de ahora, de este mes. La próxima semana. La próxima semana, el cual haré presencia. Y además le voy a hacer una advertencia a la fiscal y a la señora que va a estar ahí. ¿Cómo se llama? Magali. Magali, que yo cuando se me junta la mierda y el miedo, me vuelvo loca. Para que no tengamos problemas, vamos a respetarnos. Porque yo, vuelvo y repito, yo no entiendo cómo un ministerio público quiere que usted le dé a una persona algo que tú compraste. Yo no entiendo. Y que tú, que quiere que yo me deje engañar de una persona de algo que se ha pasado por todo, pero como es lo que quiere en el problema, le vamos a dar problema. Pero oye, lo grande del caso. Es increíble esto. Que esa señora, Rosana Molano, yo le enseñé todos los documentos. Es una maldita perra. Tú eres una perra, Rosana Molano. Claudia, la sentencia, que ya eso fue jugado, todo eso se lo expliqué. Pero familia, es un tema. Oye, como dijo ella a mí. Familia, yo voy a archivar eso. No, a mí no me importa. Oye, ojalá que no alcibe nada. Porque el que tiene la verdad, señores, pero ya tú te jarta. Particularmente tú te jarta del otro. Y por eso es que le arrancan la cabeza a mucha gente. Claro. Si me van ahí a hablarme mierda ahí, que se preparen. Porque yo no le brinco a nadie. Yo nunca le he brincado a nadie esta que está aquí. Nunca le brinco a nadie. Para que tú lo sepas, familia. Tú nunca me has visto a mí brincando a nadie. En los años que tú tienes conmigo. Nunca. Nunca le he brinco a nadie. Pero estoy jarta ya. Estoy jarta de esta maldita justicia del diablo. Que es una justicia para apoyar ladrones y delincuentes. Así mismo es. Entonces este es un país que está hecho ¿para qué? Para que los delincuentes son los que prosperen en este país. Pero como yo no tengo esa vocación y todo lo que yo he hecho en mi vida es transparente. Por eso allá no vamos a ver el 27. Si comienzan a hablarme mierda y hablarme disparate. Yo no sé lo que pueda pasar en ese momento. Se lo digo a la fiscal Rosana Molano. Porque si ella tiene ganas, a mí las mariconas no me gustan. No, porque yo si ve así un hombre le digo, nos vamos para el 12 para quitarnos la gana, tú ves. Pero como yo soy pájara. O sea, yo no soy pájara Rosana Molano. Y si tú cogiste tu cuarto, tú vas a tener que devolverlo. Tú vas a tener que devolver esos cuartos que tú acabas de cogerle a Magali Feble. Tú vas a tener que devolvérselo. Porque yo lo mío no se lo voy a dar a entregar a nadie. Ni por ninguna maldita justicia del diablo. Que quiera joder conmigo. Y yo no soy ninguna maldita guapa. Usted nomás me brinca o me... Usted me agarra, coño. O me amaga. Y usted va a ver, coño. Porque yo nunca he brincado a nadie. Usted nunca me ha visto a mí brincando a nadie. No, no, nunca, nunca, nunca. Nunca. Y he sido respetuosa. Es una gente respetuosa. Porque yo sé lo que me toca en ley. Pero este país está acostumbrado a vivir y a facilitarle las cosas a los delincuentes. Y yo lo mío no se lo voy a dar a nadie. Porque esto me ha costado demasiado trabajo y demasiado sufrimiento. Por eso tú ves que mi papá me dejó heredera de todo lo de él. Comenzó una hermana, un hermano mío a hablar mierda. Le dejé su mierda. Mi tía me dejó heredera universal de lo de ella. Y se lo dejé. Familia. Jorge, le dejé su mierda también y salí de la casa con nada. Y se lo dejé. Y esto lo he hecho yo con mis malditas manos. Sin tener que cogerme un tigre. Sin tener que hacer cosas mal hechas. Sin tener que vender droga. Sin tener que coger el cuarto de un narcotraficante. Entonces a mí iba a haber que matarme. Ay no, vamos a ver allá el 27. Para yo conocer a esa perra de Rosa Molano. La voy a conocer. Pero también lo mucho hasta Dios lo ve. Que me salten a hablarme mierda ahí para que tú veas. Porque ya yo estoy alta familia. Y tú lo sabes que tengo ya con esto. Señores, hemos pasado. Gracias a Dios. Que Dios. Yo digo que a mí Dios me cuida familia. ¿Tú sabes por qué? A mí Dios me cuida. Porque cuando ya en Alain me dijo a mí dos veces. Que él quería resolverme el problema. Y yo le dije no, ay no, no. Porque señores. Yo siempre he tenido. Yo he sido una mujer de poder. Mi marido era uno de los hombres más enllabao. Como dicen en la guardia. El mayor general Jorge García. Por un tema de historia de su familia. Y yo siempre he tenido poder. Y yo sé lo que es el poder. Pero yo nunca lo he utilizado a favor mía, familia. Nunca he utilizado a favor mía. Y tampoco. Cuando alguien me decía a mí. Venga que te voy a ayudar con algo. Que te voy a. No, 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 no. Yo quiero mi cosa. Y yo quiero que tú agotes el debido proceso. Y por eso esperamos cinco años. Porque yo había dicho. Sí, ay sí, ya en Alain resuélvemelo. Lo que pasa es que hay un grupo de fiscales. Tanto hombres como mujeres. Que tienen un odio conmigo. Porque ellos entienden como que Jean Alain estaba enamorado de mí. Es que hay cosas que yo no las puedo entender. Por ahí es que viene el tema. Entonces. Esa vaina está entre Jean y Berenice. Porque tienen su odio con Jean Alain. Tú coge un rebote. Un rebote. Y porque Rosana, 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 Rosana Ramos. Piensa que yo también estaba. Molano, molano, molano. No, porque acuérdate que Rosana, Rosalba. Rosalba, Rosalba, Rosalba Ramos. También tenía su dolor. Porque un día Jean Alain la obligó a recibirme. Y dijo, recíbala. No, yo no voy a recibir a esa mujer. Hijo, recíbala. Y tuvo que recibir. Y tuvo que recibir. Tuvo que tragar el seco. Tuvo que tragar el seco y recibirme. Y yo decirle en su cara lo que tenía que decirle. ¿Qué pasa? Con este caso se votaron como a tres fiscales. Una de género. Una de trata de blanca. Entonces, de ahí que viene este dolor. Están esos fiscales. En contra mía. Yo no tengo la culpa. Dime, yo tengo la culpa, familia. No, es que tú te lo queriste vía un préstamo. Un con la compra que yo hice. Un con la compra que yo hice. Un con la compra que yo hice. Quieren que yo obligadamente. Este local se los regale a pagar y feble. No, pero oye, una ladrona. Una ladrona. Que tenía cuatro años que ir sin pagar. Y debía medio millón de mantenimiento. Es que ella era una intrusa. Porque ni el contrato de aquí le era una intrusa. No estaba lo que de ella. Pero allá, buenas perras. Buenas perras. Rosana Molano. Y tú, Magali Feble. Allá nos veremos. Para que ustedes de lado me brinquen. Ustedes de lado me brincan. Allá estaré. Iré como estos cueros de barrio. Pero, no, con una pa... Espérate, déjame yo. Aquí está una maldita flor esa del diablo de ahí. No, no, de ahí. Coño, no me puedo mover en esta mierda. Espérate, espérate. Cálmate, ey. Ey, calma. Ey, ey. Espérate. Aquí está la mierda de flores esa de ahí. Cálmate. Yo voy a ir como estas tigras. Voy a ir allá como estas tigras. Ya tú sabes. No, para allá dos. Para allá dos. Porque si lo que quieren es bajarse conmigo. Allá yo voy a ir preparar. Si no quieren bajarse conmigo. Con unos pantalocitos aquí abajo. Y con un bajimama ahí, mira. Y el culazo ahí. Porque culo no tiene ninguna de las dos. No, para allá. Pues si eso es lo que quieren. Exacto, exacto. Y siempre así es. Porque cuando yo me baje con un tigre. Me baje con ella. O me jale la vaina. Me sale una teta. Porque si eso es lo que quieren. Lo vamos a hacer. Porque yo estoy harta de esto, familia. Es verdad que te lo juro. Estoy harta. Estoy harta de esta mierda. Porque si yo hubiese sido una maldita bandida. Una perversa rastrera de este país. Pero a mí hay que respetarme. A mí hay que dármela. A esta que está aquí hay que dársela. Sigue cogiendo un hombre. Hay que dársela. Sigue haciendo una profesional. Hay que dársela. Y sigue haciendo las cosas bien. También hay que dármela. Yo no tengo la culpa que muchas mujeres. Como Jenny Berenice. Rosalba Ramos. Para lograr sus objetivos. Tenga que haberse acostado con hombres. Yo no lo he logrado así. La Rosalba. La Rosa Molano. Cogiendo cuarto. Y la otra. Perversa de Magali. Prostituyendo niña. Para que tengan el expediente completo. Porque estoy harta. Estoy harta. Y de verdad que se lo digo. Yo estoy harta de toda esta vaina. Pero allá no veremos el 27. Para ver con qué triquiñuela. ¿Por qué? Tú ves por qué que yo no creo. En toda esa mierda que le hicieron. A Yanhalay Rodríguez. Y todos esos malditos. Dicen yo que el pulpo. Toda esta mierda. Todo este mamotreto. Que le han creado muchísima gente. Un mamotreto. Como lo hicieron en Odebrecht. Y los tucanos. Los tucanos. Todos señores. Una burla. Pero allá no veremos. Porque yo te lo digo. Yo estoy bien harta y cansada. Estoy hartísima. Harta estoy. Y allá el 27 nos vamos a ver. Como tres malditas perras. Porque yo estoy harta. Coño. Y el que me joda. Llega esa mierda. Que se prepare. Lo único que le digo. Que una. Venga y me amague. O que me brinque. Coño. Para que vean. Para ver si es verdad. Si yo soy una tora o no. Porque estoy harta y cansada. De esa mierda ya. Estoy hartísima. Coño. Esa oye es su maldita madre. Coño. Jenny Berenice. Que una maldita perra. Se lo puedo decir. Que dije yo. Rosa Molano también. Rosa Alvaramo. Coño. Se han cogido conmigo. Pues debe ser pájaras. Debe ser que yo le guste. Debe ser que yo le guste. No hay otra maldita forma. De ver esto. Es que no hay otra maldita forma. Coño. Porque quiere joder conmigo. No nos vamos a tranquilizar. Porque esta perra que está aquí. Esta buena perra. Le voy a hacer ver. Que Dios es más perra que ustedes. Pero haciendo las cosas bien. Y no me diga nadie que me calle. Coño. Si me enfrentan ahí en el tribunal. Coño. Que nadie me mande a callar. Y te lo voy a decir a ti. No me mande a callar nadie. Y tú tampoco. No está bien. Está bien profesora. No porque estoy jarta y hastiada. De este maldito tema. De verdad que te lo digo familia. Estoy jarta. Coño. Es jarta que estoy. Con un expediente asqueroso y sucio inventado. Porque quiere que yo le entreguen. A una ladrona. El Estado Dominicano. La justicia maldita de este país. Quiere que yo le entregue a mi sudor. A unas perras. Entonces yo le pido a Jenny Berenice. A Rosa Molano. A Rosalba Ramos. Que junten un cuarto y le regalen un local. O le vendemos este. En 18 millones. También le vendemos este. Claro. Se lo vendemos. Bueno y repito. Yo soy una mujer que no he tenido que buscar atajos. Como lo ha dicho Jenny Berenice. Rosalba Ramos. Y la Rosa Molano. Yo no. Yo no he tenido que buscar atajos. Coño. Y tienen que demostrarme lo contrario. Si no esas tres perras. La van a tener conmigo familia. Porque yo estoy hastiada. Estoy hastiada de esta mierda. La justicia señores quiere que yo le regale a una maldita ladrona. Que yo le regale esto. Porque ella le dio ganas. Porque le dio ganas. Que sí que yo se lo robé. ¿Eh? Entonces yo estoy hastiada con este maldito tema. Y allá nos vamos a ver. Una ustedes me amagas con mis señores. O sea, me vaina. Para que tú veas. Yo nunca le he brincado a nadie. Tú nunca me has visto a mi pajada. No, nunca. Nunca. Pero ahí vas a tener que quedarme. Tú el mamando ahí. Porque yo estoy hastiada con este tema familia. Te lo estoy diciendo. Estoy cansada. Y esto aquí me ha to... Me ha... ¿Tú sabes qué? Demasiado sacrificio. Y tú lo has vivido conmigo. Claro, claro. Yo soy testigo de eso. Mucha amalgura. Muchos gastos. Muchas dificultades. Que ustedes no se imaginan. Pero yo tengo que decirle al país. Lo que quiere una maldita justicia del diablo. Hacer conmigo. Porque yo... Me han revisado los celulares de todo. Todo me lo tienen. Pero a mí no me importa. Porque yo hablo. Yo lo que no puedo hablar por aquí. Lo que no puedo hablar por aquí. No lo oigo por aquí. Entonces, yo estoy hastiada con esto. Yo no sé qué hijo del diablo va a tener que meterse con esto. Pero yo estoy cansada, familia. De verdad que sí. Yo no sé qué hijo del diablo va a tener que meterse conmigo. Yo no sé qué hijo del diablo va a tener que meterse conmigo. Yo no sé qué hijo del diablo va a tener que meterse conmigo. Yo no sé qué hijo del diablo va a tener que meterse conmigo. Yo no sé qué hijo del diablo va a tener que meterse conmigo. Yo no sé qué hijo del diablo va a tener que meterse conmigo. ¡Gracias!